¡Ay que te quiero! Y el cuerpo entero, y el cuerpo entero, y el cuerpo entero, el cuerpo entero, cuando vienes del campo, vienes a idosa, vienes con... ¡Ay que te quiero! Gracias por ver el video 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 Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Solo he herido, así que deja, sabiendo que mañana irán solo a la tarde, a la tarde. Y llorarán, llorarán por tus cabellos, si yo sé, es a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y no podrás ser feliz con ningún otro, tú es contigo, tú nos dices, el amor, sí, el amor, sí, el amor. ¡Gracias! 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 veré yo, veré yo, hoy créanlo, que he sido un poco cómodo y no, que hoy no te he llamado, pero el ser se me ha pasado, voy a buscar en el caos, todo lo que es lo posible, la llave para abrir un corazón inexistible, mis flores no entregarles a mi manera, el sol es lo que te ayude a despertar, y un palito de vela, un ciento de levante va a llevarse a todas partes, el cielo, un pentagramito, un paulete, por notas de color, una canción, pa' ti. Eres el motor de mi corazón, una mujer en la canción, que tú eres, miro, miro hasta alrededor, para ver si veo yo, algo más bello, bello, hoy créanlo, he sido un poco tonto, pero hoy no te he llamado, pero el ser se me ha pasado, voy a buscar en el caos, todo lo que es lo posible, la llave para abrir un corazón inexistible, y un sol es donde garcía en cadera, y un sol es lo que me ayude a despertar, y un palito de vela, yendo de delante va a llevarse a todas partes, el cielo, un pentagramito, un ponente, con notas de color, una canción, pa' ti. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Estas fotos y miremos Decir tu boca, beso un poco más Y tu boca, imagino, que conmigo y suave están Que los veo aunque me digan hoy Acuadren a los veces más de menos Aquellos cielos a los que llevan un bebé Acuadren a los veces más de menos De los besos que te di amor A vos no hay alguno que recuerde Si tú solita fuiste que te llevan un bebé Ahora resulta que hasta la memoria pierde Y estoy seguro que las fotos siempre recuerdan Y los labios no te mueren Música Pero también me despero, pierdo no es tan solo si viremos Pero también me pienso, cada beso un poco más Y tu boca, imagino, que conmigo y suave están Pero pero que te di amor Acuadren a los veces más de menos Aquellos cielos a los que llevan un bebé Y los inocentes a los cielos en mi ofreno De los besos que te di amor A vos no hay alguno que recuerde Si tú solita fuiste que me dio un bebé Ahora resulta que hasta la memoria pierde Y estoy seguro que las fotos siempre recuerda Y los labios no te mueren Y los labios no te mueren De los besos que te di amor, a cual de todos venias más eternos, aquellos tiernos con los que llevan de veros, de los inocentes con los que no venias menos. De los besos que te di amor, a vos no hay alguno que recuerde, sin un solito fuente que me dio un verde, ahora resulta que hasta la perro ya viene, y yo estoy seguro que las calles me recuerdan y los labios no se mueren. Música 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 Seguiré por el mundo sin rompimientos, no encuentro nada que quiero. Música Seguiré con caricias para dar ciertas por la paga y con dinero, si te encuentro un cariño que sea, yo jamás vuelvo a ser barracero. Música 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 Seguiré por el mundo sin rompimientos, no encuentro nada que quiero. Música 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 Música